Vamos a poner, comienza esto, bueno, plegaria al lefty, ayudó el primer lado, adelante, con la narración, Víctor Bonato, la historia de la liga lidera ese reto, pero vamos a ver que sucede en este juego decisivo del norteamericano Cackleton, no se confunda con el vientre pronunciado, un hombre que te informa, juega por los batazos fuertes en el fondo, dando vueltas por corto, el disparo, primera, vengo por la señal, ¿cuál señal? Chérate aquí de este lado, porque la señal llega a la pena, bueno, batazo de Bonato, la patea de la intervención, se dio para la liga lidera, auto en primera, bueno, papá, sócalo, dominando, con un corto secuestro, Bueno, el contacto de Cristian Profundo, que va buscando atrás el patrullero, y quien lo sigue atrás, hay, perdí, la conexión con ella, tan lejos, que ya no la veo, honrón enorme de Cristian, tres, para los verdes, que arrancan adelante en este juego final, bueno, ya comenzó un conato de discusión, bateador peligroso también, a pesar de que ha perdido unos kilos, pero, bueno, aquí la clave para el veterano Samuel Graus, es meter el brazo y resolver, este es el problema, porque hoy tienen ofensiva para responder, y el par de Bayer va a tomar, el par de Bayer, complicado el panorama definitivamente, y batazo de vago al cuadro, y a las señores de Negrolindo, sacó el uniforme del Salón de las Fadas, de la ACD, de nuevo, Negrolindo, que se retiró, por causa ajena a la voluntad de Smith, bueno, batazo elevado, usted en control, sin problemas, ahí está, mírenlo ahí, lo dije, hay un sexo americano, que tiene como 23 años, que también tiene miedo, que solamente levantó de manera despiadada a los rojos, se le ha escondido el bandera, bueno, batazo de línea, por la raya, a ver la pica buena, va para segunda, el corredor está llegando, la misma raya, cuenta de una y uno, el corredor en primera, fue empatado a tres carreras, Arachi acaba de destruir un strike, poniendo la mascota hacia abajo, y la pegó del suelo, Arachi, se está metido en problemas, en la mesa, ahora viene Pedro, va a guantear con las medias, que le prestó el payaso araña, bueno, y en el primer y segundo de aquí, peligro, para poner en frente al equipo verde, ahí vemos Martín, Sánchez se sale, en el nerviosismo, y se cierra, en el nervio, está matando, ¡ay! 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 ¡uno! ¡no! ¡se acabó! ¡ay! ¡se acabó! ¡le dice que se acabó! ¡súbe, Martín! ¡Ale, Arachi! ¡súbe! ¡súbe! ¡ay! ¡Gracias! 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 Nadie se contagió durante toda la temporada. Así nos protegimos, así fue la responsabilidad en esta liga. La circunstancia no obligaron a parar la actividad en el momento determinado, pero se reinició la actividad y eso fue interesante también. El ritmo que se llegó durante la post temporada fue de alta competencia y disciplina, mucho respeto y calidad en el terreno de juego y para con todos los compañeros. Creo que no hay un solo ganador, creo que todos son ganadores, los tres equipos son ganadores, uno termina coronándose, pero todos ganan. Y aquí se demuestra que el elemento de la disciplina tiene como resultado algo sumamente interesante. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!